¡Suscríbete al canal! ¡Viva la verdad! 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 ¡ para tener un nombre francesa del campo. ¡Aš tira! ¿Qué es su nome? ¿No? 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 el portenal del escuadio con un gato que lo uno siempre es de su importancia y la otra vez se va a hablar con su un concepto que se encuentro en y es en la historia pero el portenal del Estado de los centros y de los centros de la política y el portenal de la historia de los centros de la historia que no está en el tiempo de la tylko de la historia y el portenal de los centros de la historia La rita son las instituciones de la institución y la carrera de la corra y de la cartera. La práctica y la discurso, la xenófobo, la racista y la machista, que nos ayudan a ustedes, y ahora a ustedes. La rita son las personas que están aquí bien cerca, pero que hacen oídos sordos a nuestros reclamos. Para gritar es que ya basta. Para gritar es que ya no siendo hora de que se presenten los derechos de todas las personas, sean inmigrantes o no. La rita son. La rita son las personas que están aquí bien cerca, pero que se presenten los derechos de todas las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. La rita son las personas que están aquí bien cerca. de la derecha o de acuello que se hacen para pasar por izquierda, pero quiero hacer más que alimentar esos discursos con sus medias excluyentes, pero también queremos que cada una de nuestras decisiones trabaje en su entorno para que podamos hacer una autocrítica. ¿Qué les crean la escuela en el mundo hoy en día? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo afecta el escudio de tierra que se no presenta necesario para seguir el nivel de vida de unos pocos? La contradicción se haya entreseguido con un sistema que favorece los privilegios de unos pocos para defender un sistema que respete los derechos de todas? Muchas gracias perdón. ¡Que la de nos neaciones Fuckia! ¡Que la de nos neaciones queooo WiFi! Pese a Kane I e a inci akşam la leada Gautier! ¡Hasta es neonawak, Seчит a Baye הא�… La deción Péter, a te al доступ, a EL corazón leve a la consecuencia permanente con los siquiera. ¡Hasta es la pasu所! ¡Están! ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Gracias awesome! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Bye! ¡Gracias! ¡B начала OSILLA dama! ¡Gracias botó! ¡Gracias! ¡Haylas! ¡Gracias a encontrar! ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡B dunno! ¡Gracias P野 son señor le las fuerzas necesarias para hacer mover las instituciones en la buena dirección y para évegar la consciencia. Nos compatriotas, los discursos de los pobres, racistas y masistas, de los extremos, de los pobres, y de eso dicen que no hacen nada. Nos compatriotas, los discursos de los discursos, de los discursos de los discursos, de los que se trabaje en su entourage para que se haga una sociedad que provoque la guerra. Quelles son las razones, quelles son las consecuencias de solidaridad o de privilégios necesarios para continuar a morir los beneficios, los privilégios, los que pueden tener un sistema que respecta los derechos de toda persona. Por eso hacer, vamos a acordar algunos principios que nos unen a todas las personas presentes aquí entre las próximas asociaciones. JSON. 05. ¡Gracias! ¡Gracias! Las instituciones aseguraron que todos los derechos de las personas libres sean recetados así como sean acogidas legamente. Las asociaciones que han suscrito estos principios... Los inmigrantes que llegan a ser acogidos dignamente más a ellos y a los que se encuentran en una situación generable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!